... Continuamos desde el Panteón Nacional y mausoleo para el Libertador Simón Bolívar. En este importante evento en el que participa el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, autoridades de su equipo de trabajo, y el pueblo venezolano que se ha movilizado desde tempranas horas desde la Plaza Miranda hasta el Panteón Nacional para rendir tributo al Generalísimo Francisco de Miranda a propósito del Bicentenario, del salto a la inmortalidad de este prócer latinoamericano. Y también es la clausura del Congreso de la Patria, capítulo internacional. Destacan el día de hoy la vigencia del pensamiento, el ejemplo y el legado que ha dejado Francisco de Miranda para Venezuela, así como para América Latina y el Caribe. Un hombre que luchó por la independencia y la soberanía nacional frente a la colonia española. Recordemos parte de la lucha independentista que imprendió este prócer latinoamericano. Miranda, recordábamos hace pocos minutos, es considerado el héroe de tres revoluciones. Recordemos, luchó en la independencia de Estados Unidos, en la Revolución Francesa y en la independencia de Venezuela. ¡Que viva Miranda! Extraordinario. Extraordinaria jornada hoy. Quiero felicitar a la juventud en primer lugar por los homenajes que han brindado a nuestro generalísimo y almirante en jefe Francisco de Miranda. A la juventud de la patria, a la juventud bolivariana, a la juventud. Por favor, abran aquí para que ustedes pasen hacia acá. La gente de logística, de seguridad, por favor. Vamos a agruparnos. Quiero además felicitar a los herederos directos del pensamiento y la gloria del generalísimo Francisco de Miranda y almirante en jefe, a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es guardia y custodia de la moral y el pensamiento y la doctrina de Francisco de Miranda. ¡Que viva la Fuerza Armada Mirandina! Sintámonos orgullosos. Y orgullosas. Adelante, adelante, vengan todos, adelante. Quiten todas esas barras, por favor. El Pueblo Unido. Bueno, compatriota. ¡El Pueblo Unido! ¡La Marte ha venido! 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 El Pueblo Unido y la Fuerza Armada Hoy vimos a la juventud marchar por las calles de Caracas con la bandera mirandina Hoy es un día especial, 200 años de la partida de un grande, un mártir un fundador. A veces uno ve el destino profesora Carmen Borges compañeros, compañeras, ministros, vicepresidente ejecutivo ministras, dirigentes, oficiales a veces ve uno el destino de hombres tan grandes como Francisco de Miranda y lo siente en su último momento en su último aliento un día como hoy, hace 200 años allá en la carraca en Cádiz y dice qué dolor qué soledad qué injusticia una vida entera dedicada al sueño grande de una patria libre y de iguales y termina solo como terminó Miranda a los 66 años por eso es muy grande que al pasar 200 años esa soledad se haya convertido en amor en pueblo en marcha de juventud en unión cívico-militar en patria y revolución como se ha convertido la soledad de Miranda 200 años de soledad ya basta para esta América juventud de la patria no podíamos pensar en otra cosa al prepararnos para estos eventos que se han hecho en universidades escuelas plazas públicas centros de trabajo unidades militares y este evento central que hoy venimos a compartir con el espíritu inmortal de los libertadores hemos rendido homenaje al libertador Simón Bolívar y hemos rendido homenaje con un extraordinario discurso de la profesora Carmen Borges mujer historiadora zuliana y creo que desde el alma como lo decía nuestro comandante Chávez una mujer que ha amado y ama a Miranda y su amor lo ha convertido en conocimiento en historia relatada vivida en conceptos en ideas un fuerte aplauso a esta mujer Carmen Borges ejemplo de lo que debe ser un historiador un profesor una profesora quiero saludar también queridos hermanos hermanas que nos escuchan a los invitados internacionales se ha desarrollado durante dos congresos el congreso mirandino donde han venido importantes intelectuales donde se hizo la presentación de estos dos libros de investigación histórica uno que contiene artículos de investigadores franceses Miranda y Francia en la era de las luces y de las revoluciones Francisco de Miranda que vivió las tres grandes revoluciones de su época la revolución de independencia de los Estados Unidos y vivió también y fue nombrado victorioso en el campo de batalla mariscal de campo de la revolución francesa nuestro Francisco de Miranda y aquí hemos presentado en el congreso mirandino Miranda y Francia en la era de las luces y de las revoluciones agradecemos a los profesores François de Pratt Claudia Isabel Navas Marcel Doric Jean-Pierre Botts y Terry Witzman quienes le han regalado a Venezuela este documento y también se ha vuelto a ser una edición corregida y ampliada de este portentoso libro que yo creo que debería ser un libro de texto incorporado a los libros de texto de consulta obligatoria de escuelas liceos y universidades a partir de ahora se trata de Francisco de Miranda precursor de las independencias de América Latina de Carmen Borges es uno de los trabajos si no es el más completo es uno de los más completos que se ha hecho en 200 años detallado por eso Carmen Borges la profesora hizo una exposición bueno de 10 minutos sintética maravillosa sobre las claves del pensamiento y como Miranda fue construyendo en el transcurso de las dos últimas décadas del siglo XVIII desde 1783 hasta 1808 la primera década del siglo XIX fue construyendo las claves fundamentales que después tomó Bolívar como proyecto como idea fuerza como idea moral para llevar esa bandera que nos trajo Miranda el amarillo el azul y el rojo el estandarte de los ejércitos libertadores a lo más alto que cualquier ser humano lo puede llevar a las más altas victorias que conquistó esa bandera en Boyacá Carabobo Bomboná Pichincha Junín y Ayacucho y ahí está esa bandera invicta de Miranda de Bolívar de los ejércitos libertadores bandera nuestra americana yo quiero saludar a los invitados de manera especial así como hemos saludado a la juventud de oro como hemos saludado a nuestra juventud rebelde revolucionaria a la juventud militar a la fuerza armada nacional bolivariana a los milicianos y milicianas que viva la milicia nacional bolivariana a los movimientos sociales quiero saludar a los invitados internacionales que han participado confío plenamente en que esta lista están todos incluidos en primer lugar quiero que le demos un aplauso a los embajadores de los países de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra américa el alba que vive el alba mirandina quiero saludar antes de que me pasen la lista de invitados internacionales yo conozco a muchos de ustedes pero no quiero fallar también quiero saludar a las embajadoras y embajadores de los países de Petro Caribe también un proyecto mirandino de unión del Caribe de América Latina se encuentra entre nosotros y han estado partícipes en este acto histórico la doctora Gladys Gutiérrez presidenta del Tribunal Supremo de Justicia Taret William Satt presidente del Consejo Moral Republicano y defensor del pueblo el Contralor General Manuel Galindo la defensa 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 pública general Susana Barreiros y las altas autoridades constitucionales del Estado venezolano nuestro reconocimiento y nuestro aplauso igualmente quiero saludar a los partícipes invitados internacionales de más de 18 países que se han incorporado componencias propuestas ideas en el Congreso mirandino qué buena idea feliz idea compañera Carmen Borque compañero Pedro Calzadilla el comisionado Pedro Calzadilla y el Congreso Internacional de la Patria se encuentra entre nosotros Karen Jarrett de el Sindicato de Enfermeras de Nueva York allá saludo al pueblo de los Estados Unidos se encuentra también compatriota colombiano Jaime Caicedo secretario general del Partido Comunista de Colombia se encuentra entre nosotros la nieta de nuestro general Emiliano Zapata Margarita Zapata que viva Zapata que viva México igualmente se encuentra el escritor nicaragüense hijo del comandante revolucionario fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional Carlos Fonseca Terán bienvenido hijo de Carlos Fonseca Amador que viva Nicaragua que viva Sandino que viva Daniel se encuentra también de Portugal el diputado al Parlamento Europeo Joao Pimenta bienvenido mejor conocido como Juan Pimienta Joao Pimenta igualmente está entre nosotros el economista fundador de la revista progresista Zeta autor de diversos libros también de los Estados Unidos Michel Albert bienvenido welcome igualmente del África de Senegal el economista y profesor de integración económica defensor de la revolución bolivariana en África Ibrahim Ansen ¿cómo se va? también está entre nosotros desde la tierra de O'Higgins O'Higgins y Miranda tuvieron una relación profunda O'Higgins también fue porta estandarte de las ideas emancipadoras de la América y de la Unión de América el senador de la República de Chile Alejandro Navarro valiente combatiente de la verdad igualmente está entre nosotros la defensora de derechos humanos y campeona mundial de la paz en Colombia Doña Piedad Córdoba a cada uno de ustedes le damos un abrazo especial invitados hermanos para nosotros es muy importante que en este momento de la batalla emancipatoria por la dignidad la soberanía de nuestro pueblo en esta etapa de dura batalla antiimperialista y antioligárquica de la revolución bolivariana estemos conmemorando los 200 años del paso a la inmortalidad de Francisco de Miranda con la presencia amorosa de ustedes solidaria de ustedes no saben como se lo agradecemos del corazón gracias por su valentía y su solidaridad igualmente de Palestina se encuentra el compañero diputado Jamal Jawell que viva Palestina libre igualmente se encuentra del partido de la izquierda francesa enviado especial de nuestro amigo Jean-Luc Melanchon candidato presidencial en la república francesa el compañero Cristian Rodríguez bienvenido que viva Francia de África al norte de África de Túnez se encuentra el diputado Agmén Esadix Salam de los Estados Unidos también de Nueva York de Manhattan el distinguido doctor en sociología Gregory Wilper welcome de Argentina el politólogo y joven intelectual de nuestra América Juan Manuel Carr bienvenido que viva Argentina de Brasil nuestra hermana Brasil hemos estado viendo el inmenso esfuerzo que está haciendo el gigante Lula da Silva recorriendo y despertando la conciencia del gigante Brasil se encuentra Paulo Pimenta periodista y diputado federal por el partido de los trabajadores que viva que viva el PT que viva Brasil que viva Lula que viva Dilma volveremos por los caminos en un solo canto de lucha y de victoria es impresionante de verdad es conmovedor se los digo ver a Lula en las calles calle por calle pueblo por pueblo llevando la conciencia luego de tantas batallas que ha dado le tocó yo veo a Lula y me acuerdo desde Chávez lo recuerdo es como que lo viera al lado de él en esta batalla que le ha tocado con aquel coraje y aquella valentía esa batalla solo tiene un destino las victorias que le esperan en el camino al pueblo de Brasil contra la oligarquía golpista no tengo ninguna duda que así sucederá de España nuestra hermana España también está aquí un escritor abogado defensor de la verdad luchador anticapitalista anticolonialista y muy querido en nuestra patria lo sentimos como que fuera venezolano el compañero Fernando Casado de las juventudes revolucionarias de Madrid igual del Paraguay nos visita un hombre de la cultura compositor músico y dirigente del movimiento patriótico de unidad nacional Atanasio Galeano bienvenido al Paraguay que viva el Paraguay abajo Stroessner y abajo todos los que siguen a Stroessner igualmente está con nosotros del movimiento Mapuche hermanos de la Pachamama del sur hermanos en la sangre india de lo que hemos sido y vamos a ser la compañera Doris González vocera del movimiento nacional de pobladores de Ucamahua Ucamahú Mapuche que vivan los Mapuche se encuentra también entre nosotros el compañero dirigente de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras Carlos Ramón Navarro bienvenido saludo el pueblo de Francisco Morazán bueno levanten la mano a los que no han saludado de los invitados internacionales ese es el riesgo de las listas que le pasa protocolo a uno ve a ver a quien no saluda le doy esta tarea al recién ascendido Capitán Juan Escalona porque yo quiero con este saludo darle el agradecimiento el cariño y la hermandad profunda de todo el pueblo venezolano de nuestras luchas de tantos tiempos y de la acumulación de luchas que en este momento están en pleno desarrollo y que van en la búsqueda de un nuevo momento histórico un nuevo momento histórico se va gestando ha dicho la compañera profesora investigadora historiadora Carmen Borges ha hablado de tres claves que descubrió el precursor Francisco de Miranda son como tres mandatos tres leyes de la historia la primera la identidad nuestra americana la identidad de las luchas de quienes buscamos un mundo distinto ya no solo es la identidad de quienes fuimos colonizados o por España o por el imperio portugués o por el imperio inglés ya hoy la identidad va mucho más allá es la identidad por un mundo mejor nosotros decimos de Venezuela la identidad por construir una sociedad humana una sociedad socialista primero la identidad segundo lugar la emancipación la fuerza emancipatoria que hay que construir para poder derrotar a cuanta fuerza que nos enfrentamos nosotros ¿verdad? Miranda pensaba desde su soledad por allá en Kiev en Moscú en Constantinopla desde su soledad allá de Londres de París pensaba como derrotar a un imperio que 300 años había ocupado territorial política y militarmente este vasto territorio de lo que hoy es nuestra América y pensaba como generar la fuerza suficiente para poder contrarrestar y revertir la fuerza de ocupación colonización y dominación y saqueo del imperio español de 300 años segunda clave las claves emancipatoria la fuerza emancipatoria y la tercera clave que es un resultado una resultante y a la vez una fuerza de impulso la unión la unión identidad fuerza fuerza emancipatoria y unión hoy están vigentes las tres claves absolutamente vigentes que son parte del resultado del legado que nos dejaron los libertadores me dicen que hay unas conclusiones ¿verdad? del congreso de mirandino ah profesora Carmen Borges profesor Aristóbulo y Turi ¿quién se va a encargar Pedro Calzadilla del congreso de la patria Pedro Calzadilla Doña Piedad Córdoba ha sido designada por el congreso de la patria internacional para exponer las conclusiones de la reunión que tuvieron para fundar este congreso con carácter mirandino para que ustedes vean que hermoso Colombia y Venezuela Colombia Colombia fue el concepto que creó Francisco de Miranda ya a finales del siglo dieciocho más de doscientos años un saludo especial al general en jefe maestro de nuestro comandante Chávez general Pérez Arcai siempre firme siempre brillando Colombia y Colombia resumía como nos explicó la profesora Carmen Borges el concepto Colombia era el proyecto de unión de toda la América desde el sur del Mississippi hasta la Patagonia Colombia en homenaje a Cristóbal Colón si lo juzgáramos por el concepto que hoy tenemos de la conquista colonización quizás fuéramos injustos en aquella época había un debate entre los seguidores de Américo Vespucio y los seguidores de Cristóbal Colón y a Miranda le pareció un homenaje a Colón darle su nombre al proyecto de unión y emancipación de toda la América y bien temprano fíjense ustedes concibió el concilio colombiano que al final tomado por Bolívar desde las alturas de Sudamérica saliendo de Junín y dirigiendo sus tropas a Ayacucho se convirtió en la convocatoria del Congreso de Panamá el esfuerzo más titánico y gigante que se haya hecho por la unión de nuestros pueblos antes de la fundación de la CELAT en el año 2011 por nuestro comandante Chávez y nuestros pueblos Colombia suena grande decía el comandante Chávez Colombia suena patria nuestra suena América libre Colombia le tocó a Bolívar fundar Colombia en el Orinoco se fundó Colombia se fundó bajo el sostén de las armas libertadoras del ejército de Bolívar en el Congreso de Angostura por decreto el 17 de diciembre del año 1819 11 años antes exactamente de que partiera de esta vida nuestro libertador Colombia y esta bandera que llevaron como estandarte los ejércitos libertadores causaba terror cuando llegaban los ejércitos libertadores y en el fondo se veía esta bandera los ejércitos imperiales buscaban camino huían era tan poderosa como cualquier arma de la época esta bandera hoy es la bandera oficial de tres repúblicas liberadas por nuestro libertador Simón Bolívar nuestra hermana república de Colombia nuestra hermana república del Ecuador y la república bolivariana de Venezuela y un día como hoy 14 de julio invitados internacionales hermanos del mundo hermanas 14 de julio un día como hoy en 1811 seis días después de que se declarara la independencia de Venezuela en la fundación de la república un día como hoy una tarde como hoy le correspondió a Francisco de Miranda aprobada la bandera tricolor amarillo azul y rojo como la bandera de la república fundada de las provincias unidas de Venezuela un día como hoy le tocó a 300 metros de aquí en la plaza mayor de Caracas hoy plaza Bolívar le tocó a él personalmente izar por primera vez en nuestra historia la bandera ya de Venezuela la bandera de Colombia ya era el proyecto historia historia grande caminos enseñanzas patrimonio así que es muy simbólico que ustedes hayan seleccionado a una compatriota colombiana como Piedad Córdoba para que nos lea los resultados del congreso internacional de la patria le doy la palabra adelante doña Piedad bueno señor presidente de la hermana república bolivariana de Venezuela permítame en primer lugar saludarle y no puedo seguir de largo sin antes agradecerle al comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías y a usted como parteros de la historia de mi país como los dos arquitectos de lo que hoy está a punto de firmarse la paz en Colombia de verdad de todo corazón muchísimas gracias porque yo si puedo dar fe de lo que fue el esfuerzo el trabajo el compromiso hasta último momento no solamente del comandante sino de usted que fue un artesano de lo que hoy estamos a punto de celebrar compañera Silvia Flores primera combatiente de la patria compañero vicepresidente Aristóbalo Isturres compañeros y compañeras todos y todas que nos acompañan en esta tarde maravillosa los delegados internacionales y las delegadas agradecemos de todo corazón que nos hayan permitido estar aquí en este primer congreso internacional de la patria y fundamentalmente que nos hayan conferido el honor de participar en las efemérides del bicentenario de Francisco de Miranda partero de la historia y partero también de la primera independencia declaración conjunta congreso de la patria internacional Caracas 14 de julio de 2016 en Venezuela no hay crisis humanitaria hay un proyecto humanista que defienden los pueblos del mundo los 22 delegados internacionales representantes de 17 países de América Latina Europa África y Asia reunidas en la ciudad natal del libertador Simón Bolívar y Francisco de Miranda manifestamos nuestra solidaridad irrestricta a la revolución bolivariana en momentos donde la derecha internacional encabeza una brutal campaña de desinformación sobre la realidad política social y económica venezolana apoyamos por tanto al pueblo y al gobierno bolivariano en ese sentido afirmamos con claridad Venezuela no vive una crisis humanitaria como pretenden imponer algunos medios concentrados con ejes en las ciudades de Madrid Bogotá y Miami Venezuela vive hace 17 años un proyecto humanista autónomo soberano creado por Hugo Chávez y encabezado desde ya hace tres años por Nicolás Maduro que no acepta ni aceptará injerencias externas el ataque a la revolución bolivariana en la actual coyuntura latinoamericana y caribeña responde a un interés concreto del imperialismo erosionar la soberanía regional y minar los procesos de integración de la patria grande atacando a Venezuela también se busca desestabilizar a UNASUR CELAC y ALBA las tres instancias creadas luego del NOALALCA de Mar del Plata de 2005 donde Chávez Kirchner y Lula tuvieron un destacado rol así mismo el Congreso de la Patria Internacional alerta sobre las maniobras que algunos gobiernos de la derecha regional promueven en relación a la presidencia protémpora de Venezuela en el MERCOSUR el bloqueo financiero que vive Venezuela recientemente visibilizado en el arbitrario cierre de sus cuentas por Citibank es una muestra de que Washington dirige y orquesta la ofensiva internacional contra el gobierno del compañero y hermano Nicolás Maduro a Venezuela se le imponen condicionamientos que no tienen países que están en guerra en una absurda situación que debe ser denunciada por la comunidad internacional y que tiene un claro trasfondo ideológico el único pecado de la patria de Bolívar y Chávez además de poseer las reservas petroleras más importantes del mundo es haber pensado un proyecto autónomo de nación y de continente de cara a las mayorías populares ante la compleja situación económica que vive Venezuela los delegados y delegadas saludamos las nuevas medidas tomadas por el gobierno bolivariano en torno a esta problemática como los CLAP y la gran misión de abastecimiento soberano que buscan confrontar que buscan confrontar el desabastecimiento inducido de parte de grandes empresarios estas importantes iniciativas demuestran que el poder popular es la única vía para resolver los problemas planteados solo el pueblo salvará al pueblo es la consigna de la obra frente al acaparamiento empresarial y la especulación así como Venezuela acompañó a buena parte de nuestros países durante momentos de complejidad la actual hora requiere de todos nuestros esfuerzos para colaborar con la revolución bolivariana y su estabilidad por ello los delegados y delegadas decimos con firmeza Venezuela no está sola con ella estamos los pueblos de América Latina y del mundo que no lo intente que no lo intente ni se atreve el imperialismo vamos a defender la patria de Chávez con la convicción de seguir construyendo sueños de libertad y justicia social para la región en su conjunto que viva Chávez que viva Venezuela que viva Nicolás Maduro que viva el pueblo bolivariano venezolano y de América Latina bueno muchas gracias a todos los delegados y delegadas no solo bueno les damos muchas gracias queridos hermanos y hermanas del mundo quiero saludar además a Dante Ramaglia historiador filósofo argentino que también está con nosotros ayer hicimos un pase en el congreso pedagógico y a Wilfredo Padrón historiador cubano y a quienes todavía no están en la lista los queremos antes de terminar el acto estarán en la lista pásame la lista completa capitán la patria no se vende la patria se desviende la patria se desviende la patria no se vende yo quisiera que pudiéramos compartir verdad si algo es Miranda es la visión universal es la visión americanista es nuestra visión grande internacionalista la pudiéramos llamar con el lenguaje del siglo 20 lo que se llamó internacionalismo en algunos casos internacionalismo proletario es la visión mirandina bolivariana sucrista sino que hizo Sucre en Ayacucho y cuantos hermanos nuestros negros mulatos mestizos indios cayeron en los campos de batalla de Boyacá de Pichincha allá en las alturas de lo que hoy es el Ecuador así que con esa visión internacionalista de una sola patria es imposible pensar la liberación de nuestros pueblos cada quien por su lado es imposible pensar cada quien dedicado a sus problemas domésticos encerrado en cuatro paredes vamos a lograr la liberación de nuestros pueblos que han sido sometidos a la dominación de 100 años por parte del imperio estadounidense eso es imposible es imposible las élites imperialistas de Estados Unidos tienen una visión en ese sentido abarcadora no de la América del mundo entero y tratan de influir y gobernar el mundo entero a quienes se dejan gobernar a quienes se dejan gobernar en Venezuela los sacamos y no volverá más nunca ese imperio estadounidense a poner la mano en el poder político y económico de la patria no volverá si Miranda estuviera aquí como está le tocaría a Miranda expulsar como hizo Cristo a los mercaderes del templo diría a los vendepatrias de la asamblea nacional que piden la intervención de Venezuela le tocaría a Miranda venir con su espada a expulsar a los mercaderes vendepatria no tienen otra palabra pedir la intervención de la propia patria eso nunca se había se había visto pero yo quisiera compartir el cariño las reflexiones la visión de estos hermanos que han venido del mundo quisiera otra vez si pudieran llevar por favor el micrófono y el senador el senador Navarro nos pudiera hacer alguna reflexión desde la Chile profunda a esta Venezuela que conmemora los 200 años de la inmortalidad de Francisco de Miranda un aplauso a este hermano gracias de la Araucaria gracias presidente viva Chávez viva el proyecto bolivariano para la patria grande pero así viva Allende viva Allende salvador Allende como lo hemos dicho estuvimos ayer en el Teresa Carreño una intervención sobre diversas posturas sobre las políticas económicas América Latina vive un proceso complejo en materia económica y Venezuela es parte de América Latina y es parte de ese proceso complejo en lo económico que ponen a prueba a los pueblos porque en Venezuela está a prueba el pueblo de Venezuela y en América Latina los pueblos de América Latina esta tarea presidente Nicolás Maduro suya de su gobierno de sus ministros del pueblo del PSV de la juventud bolivariana enfrentar esta amenaza y a la amenaza económica se le enfrenta por cierto trabajando más esforzándose más levantándose más temprano y acostándose más tarde porque hay un desafío mayor porque los problemas cuando el alimento escasea tienen una visión muy clara el intervencionismo extranjero que ha logrado calar en Venezuela para ocultar los alimentos para impedir que el pueblo venezolano acceda a ello y quiero decirles que eso ya lo vivimos con Salvador Allende en los 70 y es una lección que el pueblo venezolano tiene que aprender nos derrotaron con Allende pero Allende vive no solo en Chile Allende vive en el mundo no nos derrotarán en Venezuela porque Chávez vive no solo en Venezuela Chávez vive en el mundo entero y cuando hay falta hay más esfuerzo presidente compartir diciéndole ayer decíamos las economías de América Latina están complejas la economía chilena anunciaba nuestro ministro de Hacienda en una corrección del Banco Central de crecimiento de 1.75 en un país de América que tiene una economía estable las economías están pasando por problemas y lo de Venezuela y quiero decirles y compartir una breve reflexión con todos ustedes cuando el pueblo llega al poder el pueblo entonces gobierna y tiene acceso antes a lo que no tenía y así como en Chile cuando llegó Allende muchas familias humildes de trabajadores pudieron consumir lo que antes nunca pudieron consumir porque un trabajador chileno una familia chilena en esos tiempos comía carne una vez al mes para el día del pago del sueldo había pollo una vez al mes porque no alcanzaba en el gobierno del presidente Allende las capas populares accedieron a comer carne a comer pollo dos, tres veces a la semana se aumentó el consumo porque el pueblo pudo consumir más y por tanto Allende el presidente lanzó una consigna que yo adolescente de 14 años para el golpe militar todavía recuerdo hay que ganar la batalla de la producción hay que ganar la batalla de la producción hay que producir más para que el pueblo tenga lo que debe tener y la economía de Venezuela con los anuncios que usted ha hecho tengo la convicción que va a salir adelante viva Venezuela no nos derrotarán América Latina está con Venezuela viva Chávez viva Allende viva Chile que viva venceremos bueno gracias senador chileno luchador legendario luchador de las causas justas bueno fíjense ustedes compañero Alejandro Navarro nosotros tenemos una guerra invisible que hemos venido neutralizando y ha creado heridas en los procesos distributivos que tenemos que cauterizar y con la gran misión abastecimiento soberano productivo estamos elevando la jugada la partida la fuerza es la primera gran misión cívico militar que nace comunión del pueblo con la disciplina la moral la capacidad profesional de la fuerza armada y les puedo decir al salir de aquí nos vamos a una reunión del estado mayor de la gran misión expuesto al general Vladimir Padrino López como jefe de la gran misión cívico militar la GEMAS le agradezco a todos los compañeros hermanos y hermanas de la fuerza armada y les puedo decir que en las primeras de cambio comienza a levantarse un espíritu de trabajo de articulación de un nuevo sistema productivo distributivo que yo voy avizorando como la respuesta necesaria y eficiente para en este segundo semestre del 2016 obtener una buena victoria sobre la guerra económica así lo estoy avizorando ya y llamo a todos los empresarios trabajadores al pueblo al trabajo a la producción a la honestidad a la solidaridad a incorporarse en la gran misión abastecimiento soberano ahora fíjate lo que nos pasó para que ustedes lo cuenten allá yo a veces me pongo a ver en el cable las televisoras internacionales bastante en Chile por ejemplo nos quieren mucho CNN Chile nos quiere mucho una emisora llamada 24 horas de Chile nos quiere más que CNN mire es impresionante hermano todos los días todos los días son informaciones campañas yo recuerdo cuando era niño ¿qué edad tienes tú Alejandro? 57 yo tengo 50 ¿y cuánto Silvia? se me olvida 53 cumplo 54 años el 23 de noviembre se aceptan regalos hasta el 31 de diciembre y puede haber prórroga 53 años bien bien vivido llegó Chávez con la lluvia otra vez bueno fíjense ustedes cuando yo era niño yo recuerdo las campañas de las televisoras venezolanas contra Allende y Chile lo recuerdo perfectamente y yo le preguntaba a mi papá ¿qué pasa en Chile? y cuando se dio el golpe de estado el sentimiento de aquella niñez aquella juventud era como justificar el golpe de estado la campaña mundial que hay contra Venezuela es para justificar una salida violenta un crimen contra la patria venezolana y hasta ahora lo hemos derrotado y decimos como Chávez por ahora y para siempre seguiremos venciendo todas las conspiraciones ahora quería ser puntual mire lo que pasó con una empresa llamada Kimberly que tiene inversiones en varios países de América Latina el viernes cerraron las puertas sacaron a los trabajadores le depositaron las prestaciones sociales mochas no las depositaron completas de manera ilegal fraudulenta inconstitucional y tú sabes que hicieron hay cuatro líneas de producción sabotearon el cerebro de tres líneas de producción saboteado el cerebro electrónico nosotros llegamos con la ley la constitución la fiscalía los tribunales se levantaron las actas fiscales las actas judiciales y inmediatamente se tomó legalmente y se recuperó la primera línea de producción que está full trabajo ahorita con la clase obrera de Kimberly y metimos a los mismos expertos por aquí está Eulogio del Pino metimos a los mismos expertos que recuperaron el cerebro de PDVSA y puedo decir estamos recuperando el sistema computarizado y el cerebro de la empresa Kimberly que fue saboteado por sus accionistas de los Estados Unidos eso fue el viernes el lunes recibimos una carta de Citibank ¿ustedes han escuchado ese banco alguna vez? Citibank nosotros teníamos algunas cuentas en Citibank para comprar cosas en el mundo para pagar cuentas ¿verdad? y Citibank sin aviso perdón sin protesto seríamos sin justificación de manera ilegal abusiva anunció el cierre de las cuentas del Banco Central de Venezuela y el Banco de Venezuela en Citibank sin ningún tipo de justificación ¿cómo se llama eso? agresión económica agresión financiera bloqueo financiero y ten la seguridad que eso no se hace sin el visto bueno del gobierno de los Estados Unidos es una agresión imperialista es una guerra económica pero yo les dije y así va a ser muchachos no hay imperio sobre la tierra que pueda someter y dominar y poner de rodillas al pueblo de Venezuela nosotros con todas esas agresiones lo que hacemos es fortalecernos en la moral en el trabajo hay que darle una lección a esos imperios como se lo dimos hace 200 años tenemos con que sabemos cómo y lo vamos a hacer que es lo más importante yo quisiera también escuchar a esta distinguida hermana y camarada que viene de México Margarita Zapata nieta de nuestro general Emiliano Zapata que aún cabalga por esta tierra querida hermana compañera bienvenida muchas gracias presidente muchas gracias por su acogida muchas gracias por la invitación y muchas gracias por permitirme participar de este proyecto revolucionario cuando cuando el presidente Chávez me invitó a participar en este nuevo proyecto revolucionario porque ya había participado también en la revolución nicaragüense pensé que Zapata estaría contento pensé que Zapata estaría de acuerdo con lo que estábamos haciendo porque sería la continuidad de su revolución de esa revolución interrumpida por su asesinato por su por la traición de los que él consideraba en aquel momento que iban a incorporarse a su lucha pero no fue así lo asesinaron se interrumpió la revolución dio continuidad a la revolución de américa con la revolución cubana continuó la revolución ya en otro país como nicaragua del cual yo me siento muy orgullosísima de haber participado es una revolución que la siento mía que es mía de la cual participo todavía hoy y agradezco tanto que me haya permitido que me hayan permitido ustedes seguir participando de la continuidad de la revolución latinoamericana de la revolución de bolívar de miranda de sandino de zapata y de todos esos grandes luchadores de la américa que continúan sin ver voy a decir algo que no quisiera pero pero que es una realidad sin ver que esa revolución latinoamericana por la cual lucharon tanto sigue siendo interrumpida sigue siendo traicionada por los malos hijos de nuestros países y en México no basta llamarse zapatista para triunfar no basta gritar en las calles zapata vive la lucha sigue cuando una vez que llegan a sus oficinas a sus gobiernos a sus municipios se olvidan de lo que significa la palabra la consigna zapata vive la lucha sigue yo quiero que nosotros no olvidemos nunca como se ha olvidado en México lo que significa zapata y el sacrificio de los revolucionarios mexicanos que no olvidemos nunca lo que el sacrificio del presidente comandante Hugo Chávez Fría muchas gracias zapata vive gracias aquí está cayendo una garguita esta garguita es refrescante ¿verdad? y además cuando llega esta lluvia así mira la llamarada sagrada se mantiene firme fina gracias margarita yo quisiera escuchar a un compañero de Brasil diputado federal que andan en las batallas por la verdad de este gigante del sur nuestro hermano Brasil 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 en los próximos días va a ser centro de atención mundial se va a realizar por primera vez en tierra suramericana los juegos olímpicos en la historia de la humanidad llega a Brasil gracias a quien a Lula Paulo Pimenta señor presidente trago un abrazo a usted de Luis Ignacio Lula da Silva trago también un abrazo la presidenta legítima del Brasil Dilma Rousseff señor presidente somos muy gratos al apoyo de Venezuela y de todos aquellos que han se manifestado en América y en el mundo para denunciar el golpe y para apoyar la democracia en Brasil en este momento nos estamos viviendo señor presidente un golpe que tiene mucha semelhanza con la guerra económica que la burguesía intenta hacer en Venezuela semana pasada señor presidente fue aprovada en la comisión especial de la Cámara de los Deputados un proyecto del ministro de relaciones exteriores golpista senador José Serra que quer abrir a exploração del petróleo brasileño para las multinacionales y retirar a Petrobras de la exploração del petróleo presidente es esto que ellos quieren y el pueblo venezolano puede tener certeza que los escuadros quieren derrotar los pelucones señor presidente para robar nuestra riqueza los escuadros son los mismos los escuadros de pelucones son los mismos son los escuadros son los escuadros señor presidente ya nos mojamos aquí nadie se mueve José Serra ministro das relações exteriores junto com ex presidente Fernando Henrique Cardoso fue a Uruguay la semana pasada para pedir que Tabaré Vázquez no pase a coordenación del Mercosul para Venezuela ellos quieren dar un golpe no solo Brasil presidente quieren dar un golpe no Mercosul y así como afastaron Dilma quieren afastar Vos Excelencia da coordenação do Mercosul así esa denuncia es muy importante Paulo porque yo le decía hoy a la canciller que la derecha y la oligarquía suramericana una especie de triple alianza de la derecha suramericana pretende secuestrar Mercosul y desaparecer a Venezuela de Mercosul no han podido y no podrán y los pueblos de Mercosul defenderán los derechos de la República Bolivariana de Venezuela ten la seguridad quiero concluir señor presidente diciendo que me siento profundamente honrado y orgulloso de estar aquí en este momento en una homenaje a Francisco Miranda aquí donde está Simón Bolívar hoy estuve en el Quartel de la Montaña para prestar homenaje con los colegas aquí presentes al Comandante Chávez vejo aquí cuando nos tenemos orgullo dos nuestros líderes que ya se fueron y aquellos que están entre nosotros como Vosso Excelencia como Lula como Dilma Evo Morales Rafael Correa y Daniel Ortega y tantos otros que luchan por la liberdad de la América Latina El El Unido Jamás será vencido Señor Presidente Señor Presidente El Unido Jamás Será Vencido El Unido Jamás Será Vencido El Unido Jamás Será Vencido Señor Presidente Quiero agradecer al Señor Pelo mi amigo Alberto Castelar Excelentísimo Que fue un guerrero para ayudar a organizar el trabajo de Alba y el apoyo de los embajadores de varios países en este momento Alberto es mi hermano y tengo profundo orgullo de la amistad que tengo con él Que bueno Gracias Por fin Señor Presidente Quiero dizer que retornarei ao Brasil com mucho más fuerza energía y determinação a fuerza del pueblo veneno veneno y grigado viva brasil viva brasil muy obrigado del amor. Y todos nos conectamos a través de ese idioma, ¿verdad? Bueno, ahora nos vamos del gigante del sur a los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a escuchar a esta dirigente sindical de las enfermeras de Nueva York. Se trata de la compañera Karen Jarrett. Welcome. Aplausos. Clap, 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 clap. One clap. More clap. Thank you, Mr. President. Muchas gracias, señor Presidente. Thank you for inviting me to here to participate in this wonderful event. Gracias por invitarme para poder participar en este hermoso evento, Presidente. Where I listened and I learned and I shared our story from New York City. Y aquí pude escuchar, pude aprender y pude compartir muchas de las situaciones que vivimos en Nueva York. Ahí pudimos hablar de los más humildes, de los afrodescendientes, de los latinoamericanos que viven allí, de los asiáticos que viven allí y de todas las dificultades que tienen, sobre todo, en lograr asistencia médica adecuada. And I told the people in the audience that the United States of America has much to learn from Venezuela. Y compartí con mis compañeros, diciéndoles que Estados Unidos tiene mucho que aprender de lo que está ocurriendo en Venezuela y la región. Cuando escuchamos hablar de las misiones, vamos a hablar de los programas de salud, del amor que será la gente, de la humanidad que se comparte aquí, nos admira. And we watch as poor people are humiliated and murdered and our children are murdered in the streets. We know that there is much that we can learn from Venezuela. Y cuando sabemos que en Estados Unidos, tantos pobres, tantos humildes, mueren en las calles con tantas deficiencias, entonces podemos reafirmar que tenemos mucho que aprender de Venezuela. Y para muchos de nosotros, Presidente, su lucha es nuestra lucha también. Long live Chávez. Viva Chávez. Viva Chávez. Long live Nicolai Maduro. Viva Nicolai Maduro. Long live the revolution. Viva la revolución. Long live people of United States. Muchas gracias. Un aplauso a esta mujer. Karen, quiero que transmitas a todo el pueblo de los Estados Unidos nuestra solidaridad, nuestro amor, nuestro compromiso de vida, de trabajo. y que un destino mejor vendrá y construiremos un mundo de paz donde el pueblo de los Estados Unidos y los pueblos americanos del sur podamos convivir como hermanos. Así será el destino nuestro. Así lo construiremos. Un gran saludo de solidaridad a todo el pueblo de los Estados Unidos. Gracias. 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 Bueno, emocionante, ¿verdad? Yo quiero escuchar a Palestina. Palestina libre. Aquí la lista, mira, está goteando la lista. La lista está chavista, mira, la voy a guardar para la historia. Se trata del compañero Jamal Hangul, diputado y miembro del alto consejo revolucionario del partido Al-Fatá. Palestina libre. Palestina, Palestina está como una espina aquí en el centro del corazón de la humanidad. Algún día iremos con Palestina a celebrar su derecho a la tierra, su rescate del derecho a la vida y de la paz. Palestina. Ahora viene la traductora. Perfecto. He venido de Palestina. País natal de Jesucristo. El país del líder, el gran líder, Jesucristo Arafat. Quien ha liderado la lucha contra el imperialismo, contra la ocupación israelita. Como he dicho ayer, es la primera vez que yo cruzo el océano Atlántico, después de haber sido prisionero durante 11 años en las cárceles israelitas. Porque hemos estado enfrentando la cabeza del imperialismo en el Medio Oriente. Señor Presidente, hoy me siento muy feliz porque estoy en frente suyo, señor Presidente Nicolás Maduro, heredero de Chávez. Quiero transmitir los saludos del pueblo palestino. Y el presidente Mahmoud Abbas. Y el gran líder. El preso que tiene cinco décadas prisionero en las cárceles israelitas. Tiene más de 21 años preso. El gran líder nacionalista Marwan el-Barguti. Quiero hablar de la experiencia de nuestro pueblo con el imperio americano. Señor Presidente, señores, presentes todos. Estados Unidos prometió a Irak, al pueblo iraquí, la democracia, la libertad, el avance y el desarrollo. Y mataron y asesinaron al presidente Saddam Hussein. Quien lideraba el enfrentamiento al capitalismo y al imperialismo norteamericano. Y qué ha pasado hoy con Irak, señores hermanos venezolanos. Más de 500.000 asesinados en Irak. La mayoría son de los ancianos y niños. Irak se ha dividido en tres países. Y de qué hablar de Siria, qué podemos hablar de Siria. Y Libia. Y Yemen. Señor pueblo, señor presidente grandioso. Estados Unidos trató de dominar la mente y los corazones de los jóvenes en aquellos países. A través de promesas falsas. De libertad, democracia y de economía. Pero, juventud venezolana, les digo. Ustedes son la base de la victoria en este momento. Ustedes deben estar unidos. La fuerza del pueblo debe estar unida. Milicia, fuerzas armadas, instituciones, gobierno y presidente. Ustedes ahora representan el título principal para erradicar el dominio americano y la continuación de la injusticia. Señor presidente, nosotros luchamos contra la dominación sionista de hace más de 40 años, apoyado por Estados Unidos. El presidente Abu Mazen trató de luchar y trató de conquistar nuestra liberación de parte de las Naciones Unidas. Venezuela ha sido el primer país en reconocernos como Estado palestino. Pero Estados Unidos utilizó su veto en contra de los derechos del pueblo palestino por más de 140 veces. Quiero resumir. Nosotros, para finalizar, le digo desde Palestina, señor presidente, nosotros desde Palestina y los pueblos árabes aprenderemos de Venezuela el espíritu de Chávez y del presidente Maduro como tener dignidad y el lema de la lucha gran pueblo tenemos que ser o libres o nos someterán seremos esclavos o libres viva Chávez viva Maduro viva Venezuela ja 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 ¡Viva Viva! Viva destina ¡Viva! ¡Viva! muy emocionante gracias hermano el mundo entero con Venezuela y venezuela con el mundo entero y la gran causa de la paz de la justicia Quiero también pedirle un saludo a nombre de todo el ALBA A compañero embajador de la República Socialista de Cuba A nombre de Fidel, de Raúl, del pueblo de Cuba De todos los misioneros y misioneras que todos los días están dando amor, vida, salud Cuba, Cuba, compañero Presidente, nos conmueve tremendamente estar en este lugar a esta hora Es la hora de la liberación de América y Venezuela está al frente en la primera trinchera de esa lucha Por eso queremos felicitarlo, Presidente Felicitarlo a ustedes y al pueblo venezolano Por conducir esta lucha heroica, histórica Que viene desde Miranda, desde Bolívar A quien hoy hemos recordado y hemos evocado El pueblo venezolano está dando hoy una demostración De lo que puede hacer un pueblo unido Cuando cree en las ideas que defiende Y por eso vamos a ver siempre al mundo entero Con Venezuela y la revolución bolivariana y chavista Con la unión cívico-militar Que hoy está dando una muestra extraordinaria De la voluntad inquebrantable de este pueblo revolucionario Por eso, en nombre del pueblo cubano De los miles y miles de colaboradores Que en los más recónditos lugares de la geografía de este hermano país Siguen brindando su solidaridad al pueblo venezolano Estamos seguros, Presidente Hermanos venezolanos Que Venezuela y la revolución bolivariana vencerán ¡Venceremos! Voy a pedirle al África también De Senegal Para que nos diga Una palabra profunda de nuestros abuelos africanos Abuelos africanos Que nos marcaron El ritmo El alma La piel Nos marcaron todo Y sobre todo el espíritu rebelde de Cimarron Porque somos un pueblo de cimarrones Y de cimarronas Un pueblo rebelde Vamos a darle la palabra al compañero Profesor Ibrahim Sen De Senegal Gracias, Camarada Presidente Muchas gracias, Camarada Presidente Les traigo el saludo militante Del Partido de la Independencia de Senegal Y del Trabajo En pocas palabras, es el Partido Comunista de Senegal Es la tercera vez que nos han dado este honor De participar en una actividad aquí en Venezuela La primera vez fue en ocasión de la campaña electoral Del 2012 De Fe Chávez Del 2012 Y allí pudimos compartir con el Presidente Chávez Yo he estado tan impresionado por la movilización del pueblo venezolano Y yo estaba realmente sorprendido de la enorme movilización del pueblo venezolano Y ese día estaban realizando el sueño El sueño de muchos pueblos por la libertad y la democracia Una vez que regresé a Senegal Quisimos compartir la enorme experiencia que habíamos tenido en este país Con nuestros conciudadanos en Senegal y con otros países de la África Y lo que lamentamos nosotros africanos Es no haber tenido un Hugo Chávez Pudimos comprender Que con Chávez Que con Chávez El pueblo de Venezuela Realizó un enorme sacrificio Utilizando el petróleo Los ingresos derivados del petróleo No solamente para resolver los problemas sociales y económicos de Venezuela Sino también para respaldar la liberación y la integración de los países de la región Malheureusement, no tenemos esta visión, esta toma en África Es una lástima verdaderamente que en África no tengamos la misma visión del comandante Chávez Que tengamos países como Nigeria, como Angola, que también tienen mucho petróleo Pero carecen de esta visión Ellos no han podido utilizar el petróleo para resolver los problemas sociales de sus propios países Al contrario, ellos han usado la riqueza petrolera para enriquecerse a sí mismos Y para el resto, utilizarlo y enviarlo a Occidente donde lo han depositado para sus propios fines Ni siquiera lo utilizaron para realizar el sueño en Kruma De lograr la unidad africana Es por ello entonces, señor Presidente Que cuando Hugo Chávez se reunió con África Hace 10 años de eso ya Su mensaje fue un mensaje de esperanza para todos los progresistas de la región Pudimos comprender Y pudimos repetir Que si África quiere unirse Que si África quiere realizar el sueño del panafricanismo Es importante y esencial que se inspiren del ejemplo que da Venezuela Es por ello En el momento en que Venezuela atraviesa momentos difíciles En el momento en que Venezuela atraviesa momentos difíciles Y aquí pues que nos encontramos por tercera vez Me invitaron y yo vine aquí con muchísima inquietud La propaganda occidental sobre la situación de Venezuela Porque la propaganda occidental sobre lo que está ocurriendo en Venezuela Con imágenes repetidas que muestran en las televisoras Era para nosotros una fuente de inquietud Especialmente en África Que consideramos a Venezuela un ejemplo Ahora bien Después de haber estado aquí Y haber visto lo que he visto Me siento mucho más tranquilo Me siento tranquilo y estoy convencido Que Venezuela no caerá De manera que Venezuela seguirá siendo una fuente de inspiración Para la unidad africana y la liberación africana Le pedimos presidente más sacrificio Le pedimos al pueblo de Venezuela Para que a pesar de las dificultades Y más allá de las dificultades Que este pueblo continúe a tener El flambo de la libertad y de la unidad del pueblo Que este pueblo mantenga en alto La llama de la unidad de la libertad Unidad, 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 unidad Gracias al pueblo de Venezuela Gracias al pueblo de Venezuela Gracias a la revolución bolivariana Gracias a la revolución bolivariana Gracias a Hugo Chávez y al presidente Maduro Estamos convencidos que el futuro nos pertenece Gracias presidente Gracias Merci Senegal Merci África Merci Bogu Gracias Es una... Yo creo que es lo mejor Profesora Carmen Borque Está por allá resguardándose de la lluvia Este es el mejor homenaje a Miranda Es la conciencia mundial, universal Es la conciencia que le encontró en los caminos Y desde donde construyó el proyecto Que es nuestro proyecto hoy La unión La soberanía, la emancipación Es el concepto, la emancipación de los pueblos Y... Esa emancipación cuesta luchas Y la lucha por la verdad Es una lucha central Yo quisiera un joven Hay dos jóvenes europeos aquí Que yo quiero que hablen desde el corazón De la juventud europea Que está despertando al siglo XXI Quiero que el periodista español Pablo Casado También nos dé su palabra Sobre la verdad de esa juventud europea Adelante, bienvenido Buenas noches señor presidente Muchas gracias por la invitación Se nota en este aire, en este agua Y en este fuego que Chávez está con nosotros Me recuerda al cordonazo de San Francisco Del 2012 Donde tuve la suerte de estar Y fue una experiencia que me ha dejado marcado para toda la vida Ver esa lucha del comandante Chávez Contra la muerte, contra todos E inmolándose por el pueblo venezolano Y por todas las revoluciones Y todos los movimientos de emancipación del mundo Estamos en guerra señor presidente Usted lo ha dicho Es una guerra invisible Es una guerra de cuarta generación Es una guerra que también causa muchos muertos Es una guerra que nos quiere dejar sin comida Que quiere acabar con la joya de la revolución Que es Venezuela Que quiere acabar con quien empezó la andadura Que ha marcado una línea en muchos países del mundo Es una guerra donde los poderes internacionales Junto con los medios de comunicación Claramente están alineados Para intentar acabar con esto Que es una especie de virus revelador Y emancipador del mundo Porque mientras que en España Que es el país del que yo provengo La solución a la crisis Se ha saldado entre muchas otras troperías Con haber echado a la calle a 400.000 Más de 400.000 familias Por no pagar las hipotecas Aquí en Venezuela En momentos de crisis Se han construido más de un millón de viviendas Es una forma Es una forma completamente distinta De abordar una crisis En España la crisis se aborda Saldándolo con los más débiles Con los más humildes Y defendiendo las oligarquías Que son más ricas que nunca en España Sin embargo en Venezuela Se sigue estando al lado del pueblo El epicentro de la toma de las decisiones Esa es la gente Y no los cuatro ricos Que siempre se estuvieron Beneficiando de la riqueza Y que ahora es de todos Venezuela por fin Disfruta de la riqueza Y obviamente eso no se puede saber Señor presidente Porque que harían esas 500.000 familias En España Si supieran que en Venezuela Si están dando casas Pero que allí se les echa la calle Obviamente esa gente Se levantaría en contra del status quo Se levantaría en contra de los pelucones De los pijos Como le llamamos en España Y eso no se puede permitir Por eso hay que acabar con Venezuela Por eso ustedes son un ejemplo Y por eso yo les agradezco Que sigan rodilla en tierra Que la milicia está aquí Defendiendo la revolución Que todos ustedes están Les quiero dar las gracias Porque realmente son una inspiración En España también Las cosas están cambiando En Portugal están cambiando En Grecia están cambiando Pero todavía no nos han dejado El pueblo español seguramente Tampoco está preparado Para dar el salto cualitativo Que se ha dado en países como Venezuela Como Ecuador Como Bolivia Pero ahí estamos Vamos a intentar hacerlo Desde luego que todos ustedes Son un gran ejemplo Y una gran inspiración Mañana seguramente Saldrán titulares De que aquí hay gente Que está intentando Venir a la revolución bolivariana Intentando Imitar a la dictadura de Maduro Pero nos da igual Porque esto no es una dictadura Esto es una democracia de verdad Esto es una democracia Participativa y protagónica Donde la gente está Para intentar deliberar Realmente a los pueblos No es una de esas democracias Representativas Que no nos ha dado Ninguna felicidad al pueblo Que nos echa a la calle Que nos deja en miseria Y que nos hace pasar hambre Gracias presidente Es usted una inspiración Para todos los pueblos del mundo Es usted una inspiración Para España Es usted Un presidente líder Que seguirá teniendo Una gran cantidad de seguidores Porque la gente no es tonta Señor presidente ¡Chávez vive! ¡Que vive España! Gracias Fernando Casado Hay otro joven de Portugal Diputado Al Parlamento Europeo Ayer lo conocí de vista Antes de ayer El martes Me pareció A Moisés El que llevó al pueblo Por el mar rojo A la salvación Se trata de un joven Y quiero Darle la palabra Para que desde La juventud de Portugal Felicitaciones Por la copa La Eurocopa Tremendo juego Saludo a Cristiano Ronaldo Desde aquí Se trata de Joao Pimenta Bienvenido Bienvindo Gracias presidente Gracias a todos También Nosotros Hemos tenido Nuestra revolución Hace 42 años En la madrugada Del día 25 de abril De 1974 El pueblo Portugués Con las fuerzas armadas Salió A la rua A la calle Y hizo Una bella Revolución Que Consagró El término De 48 años De fascismo De empobrecimiento De submisión De exploración Y que Lanzó Para el futuro Valores como La solidaridad La democracia La posibilidad De hablarmos Libremente La libertad La organización Popular Lo Desarrollo Progresista Una Aspiración A una sociedad Socialista Y eso Se ha firmado En 76 Dos años Después En nuestra Constitución Que todavía Sigue Aunque Porque Porque también Nosotros Tenemos Nuestros Escuálidos Se internacionalizó El concepto Que en los últimos 40 años Han vendido La revolución Y el pueblo Portugués A las economías Y al imperialismo Y todavía Se siguen Vendiendo Nuestro país Intentando A continuar Ese percurso Atacando A los valores De nuestra revolución Por eso Comprendemos Bien Nosotros Los ataques Que se están Haciendo En América Latina A los países Progresistas A los pueblos Que decidieron Tomar en sus manos Un camino Diferente Un camino Que No permitiría Más La sumisión A lo imperialismo A los intereses Económicos Un camino De desarrollo Progresista A favor De los Explotados Con ese Valor mayor De terminar Esa exploración De dar al pueblo Lo que nunca Había tenido Ese Es un Exemplo Muy grande Que los pueblos De América Latina Que el pueblo De Venezuela Está dando Al mundo Comprendemos Muy bien Compañeros Esos ataques Porque al imperialismo No se le Puede Perdonar Que los pueblos De una forma Soberana Han dicho Basta Basta De sumisión Basta De explotación Y que hay que Construir Una sociedad Diferente Nueva No les Perdonan No les perdonan Eso Por eso Y Lo imperialismo No es Diferente Aquí O desde el otro Lado del océano Ahí Con otras Con otras caras Pero hace Lo mismo Daño Por eso Estamos Sufriendo Hoy en Portugal Amenazas Y en España También Amenazas De sanciones Porque Imagínense La Austeridad Que en los Últimos Años Los gobiernos De derecha Han imponido Al pueblo No es Suficiente Es Necesaria Más Austeridad Más Empobrecimiento Es Necesario Que el pueblo Pague Más Una deuda Que no ha Criado Nosotros Ahí en Portugal También No nos Perdonan Que el pueblo Ha derrotado En octobre Las políticas De derecha Que ha derrotado Las políticas De hostilidad De empobrecimiento Y que ha Decidido También Tomar En sus manos Un rumo Diferente Sabemos Sabemos Bien Compañeros Que no estamos En vuestra Etapa Histórica No tenemos Ahí Un gobierno Progresista Pero todavía Ese cambio Fue muy Importante Para retomar Algunos De los Derechos Que habían Sido Robados Al pueblo Y con Así como Para vosotros La inspiración De Bolívar De Miranda De Zapata De Allende De Che De Fidel De Chávez Y ahora También Del presidente Así como Esa Inspiración Nos da Fuerza Para continuar La lucha Para resistir Para salir Vencedores También A nosotros La inspiración Que tenemos De nuestra Revolución Sigue Viva Sigue Fuerte Lanzando Ahí El camino Para Con la lucha Organizada De los Trabajadores En la calle De los Pueblos En la calle Tomar También Nosotros Nuestro Futuro De una Forma Soberana Y es por eso Que vuestro Ejemplo Es tan Importante Porque vosotros Los pueblos Progresistas De América Latina Venezuela Bolivia Ecuador Cuba Son Son un Faro Para los Pueblos De todo El mundo De que es Posible No solamente Resistir Pero tomar En vuestras Manos Vuestro Futuro Y hacerlo Diferente A favor De los Pueblos Viva La República Bolivariana De Venezuela Viva Chávez Viva Maduro Viva Portugal Que vive Europa Y para Culminar Esta jornada Tan hermosa Tan llena De brillo Vamos a Darle la Palabra En Sudamérica A un Joven Argentino El compañero Politólogo Comunicador Juan Manuel Carr Camarada Y hermano Adelante De Argentina No necesitas tradutor No presidente Bienvenido Gracias presidente Primero saludos a Cristiano Le podría también mandar un mensaje A Messi Que estuvo a punto Saludo a Messi A punto de dejar la selección Que no se vaya de la selección Y a Maradona Usted sabe presidente Que Maradona le dedicó el libro El último libro que acaba de sacar Usted aparece en la serie En la dedicatoria No lo he visto No lo he visto Le anticipo Un aplauso a Maradona y a Messi Un aplauso para Diego Maradona De acá de Caracas El nuevo libro que él hace Por los 30 años Del Mundial 86 Tiene dedicatorias A Cristina Kirchner Al Papa Francisco Y se lo dedica también A Fidel Castro Y a usted Presidente Maduro Bueno gracias De antemano Maradona Bueno presidente Lo que decía Fernando Esta lluvia nos hace acordar Aquel 4 de octubre de 2012 Hugo Chávez La última campaña de Hugo Chávez En una situación donde Él ya sabía La dimensión De lo que le sucedía Pero quería estar junto A su pueblo Un discurso Que los médicos Le habían aconsejado Que sea más corto Y que fue un discurso Muy largo Importante Acá en Caracas Y creo que está acá presente Hugo Chávez Con nosotros En este momento Tan importante De la patria grande Hoy estuvimos En el cuartel De la montaña Lo mencionaba El compañero Brasilero Diputado Del Partido de los Trabajadores Y nos acordábamos De eso Pero también De la UNASUR Del nuevo MERCOSUR Donde ingresa La Venezuela Bolivariana Del ALBA Y dijimos ¿Cuánto ha avanzado América Latina En estos últimos 15 años? Y parece mentira Que ahora algunos Que acaban de llegar Quieren sacar a Venezuela De estas instancias ¿No? Parece mentira Acaban de llegar A la historia Son unos minutos En una historia continental Tan importante Son unos breves minutos Y quieren hacer Que se vaya al país Que fue parte De todas esas instancias Del nacimiento De esas instancias Hay una falta de memoria Muy grande en algunos Aparte Porque Venezuela También ayudó a esos países No lo quiero mencionar Porque Me parece que Que no hace falta Perdón un momento Juan Manuel Es la nueva inquisición Miranda fue Víctima Y su padre Desde niño Miranda nació El 28 de marzo De 1750 Aquí en Caracas Y se tuvo que ir De Caracas A los 20 años Por la discriminación Que se hacía Contra Los nacidos O descendientes De los canarios Su padre Era nacido En Tenerife Y bueno La discriminación Del mantuanaje Este Era terrible Y él salió En 1771 De aquí Llegó a Cádiz Fue el primer puerto De Europa Que tocó Luego Le tocaría Ser el último 40 años Después Y Desde siempre Fue un hombre Que buscó En la libertad De su pensamiento Nuevas ideas Para su época Y a pesar De ser Capitán Del ejército Imperial español Visterioso capitán En las batallas De Melilla Le dieron una tarea Especial General en jefe Que fue Una aventura De ir a conquistar Argelia Y regresó De allá herido Fue ascendido A teniente coronel Comenzó a ser Perseguido Por la inquisición La inquisición Desde 1780 81 82 Si no que me corrija La profesora Comenzó a perseguirlo Porque descubrió Los libros Que él estudiaba Y se enteró De las conversaciones Que llevaba Con sus oficiales Y con sus soldados La inquisición Lo persiguió Siempre Tuvo En Cuba En La Habana Vivió En La Cabaña Allá donde Después llegó Un siglo y medio Después Ernesto Che Guevara Para liberar La Habana Ahí vivió En La Cabaña Francisco de Miranda Y Cumplió Misiones Importantes Fue a la batalla De Pensacola La dirigió Y triunfó Sobre Los ejércitos Imperiales En pleno Proceso De la revolución De independencia De las trece Colonias Que formaron Luego los Estados Unidos En Norteamérica Y No cesó La persecución Fue la Inquisición Quien lo obligó A dejar Cuba A dejar El ejército Español Con el grado De coronel E ir E ir A los Estados Unidos Mil setecientos Ochenta y dos Mil setecientos ochenta y dos Mil setecientos ochenta y tres En los Estados Unidos Conoce A George Washington A John Quincy Adams A Hamilton A Livingston A los padres fundadores De los Estados Unidos Quienes lo admiraron Quedó por escrito La admiración De la fuerza El fuego sagrado Que vieron en ese hombre Que empezaba su camino A la libertad Exactamente En la mitad de su vida A los treinta y tres años Miranda Perseguido por la Inquisición Tomó la decisión De irse a los Estados Unidos Y comenzar a construir Su vida Y su proyecto Y así lo persiguieron Cuando estuvo en Rusia El embajador español Pretendió Obligar a Catalina A que lo entregara Y Catalina La respuesta fue Le dio el grado de coronel De los ejércitos Rusos Y le dio el Uniforme Que portó Hasta su salida De San Petersburgo Y la vida dio vuelta Luego fue Teniente general General Mariscal de Campo De Francia La Francia Revolucionaria Napoleón lo conoció Y dijo Parece un Quijote Pero sin locura Lo admiró Napoleón Bonaparte A pesar de que Después en 1801 Lo expulsaron De Francia En aquel momento Difícil Que vivió la revolución Y lo continuó Presidiendo la Inquisición La Santa Inquisición Imperial De la España Oligárquica Luego un día Decíamos De toda la travesía Ya viviendo En Londres Le tocaron La puerta Un día En su casa ya Aún se conserva Es un centro Es un centro de estudio Revolucionario De las ideas Mirandinas Y bolivarianas Ahora en Londres Recuperado por la revolución Bolivariana Cuando abrió la puerta Había un flaco Con voz chillona Cara de cuchillo Y ojos penetrantes Saltones Y se le presentó ¿Tú sabes quién era? 1810 Simón Bolívar Iba en la búsqueda Francisco de Miranda Y así se lo trajo Se lo trajo Aquí A Caracas Entró por aquí Por el norte En el camino De los españoles Puerta Caracas Y fue ovacionado Por el pueblo Los mestizos Los mulatos El pueblo Quien lo recibió Como un héroe Fue redactor De la constitución La primera constitución Americana Nuestra americana Le tocó Firmar el acta De independencia Y proponer La bandera Que hoy tenemos Y propuso El proyecto de Colombia Y luego vino El tiempo De la derrota Cayó la primera república Cayó en manos Del imperio español Y se lo llevaron A Cádiz Allá llegó A Cádiz Sometido A los más Crueles tratos En 1814 Y estuvo preso Aislado Tenía Planes para fugarse De esa cárcel De Cádiz Al final de sus días La inquisición Lo encerró Lo perseguió Hasta el final La inquisición Que era la ideología De las clases dominantes Imperiales Monárquicas De entonces Y murió Hace 200 años Un día como hoy En Cádiz Y fíjate 200 años después ¿Dónde están Los que lo persiguieron? ¿Quién recuerda A sus carceleros? Nadie ¿Y dónde está Miranda? Aquí brillando Con su pueblo Con sus ideas Y su proyecto Su idea Más vigente Que nunca Hoy a nosotros Nos persigue Una misma inquisición La inquisición Imperial Eso que tú denuncias Es una nueva inquisición De la triple alianza De la derecha Suramericana Es una triple alianza Como la que barrió Al Paraguay Y trató de exterminar Esa raza gigante De guaraní Del pueblo paraguayo Por allá En el siglo XIX Esa triple alianza Yo les digo Serán derrotados A Venezuela No la saca nadie Del Mercosur Somos un pueblo Mercosur Ten la seguridad Presidente Ahí justo Con lo que decía Yo me ponía a pensar ¿Cuál es el ejemplo De la derecha Latinoamericana O por qué Se la nombra Como ejemplo? Muchas veces Algunos medios De comunicación Los mismos Que son los que atacan A la Venezuela Bolivariana Dicen Hay 4 o 5 países Que son el ejemplo Continental ¿Sí? No los quiero nombrar Tampoco Pero digo Cuando uno después Va a ver el coeficiente De Gini La igualdad o la desigualdad De estos países Encuentra que son Los países más desiguales Del continente Si esos son los ejemplos La verdad que no sé Que aspiran nuestros pueblos Porque Eso no pueden ser ejemplos Para nuestros pueblos Sociedades desiguales Concentradas Y lo otro Lo que usted dice Me parece importante Un momento de Convulsiones A nivel continental Momentos de complejidades Económicas Para todo el continente Y también para Venezuela Obviamente Que es parte de América Latina Y el Caribe Y de la memoria histórica De Venezuela ¿No? La Venezuela que Supo enfrentar El golpe de Estado En el año 2002 Que supo enfrentar El paro petrolero En el año 2003 Que supo enfrentar Las guarimbas En el año 2014 Me parece que hay Una memoria histórica En el pueblo bolivariano Venezolano Que le va a permitir Avanzar Frente a las complejidades Que hay Y triunfar Y vencer Y creo que Estamos en el momento Donde Se está empezando A ver eso Con las medidas Que usted ha tomado Por último Algo breve Que decía ayer En el Congreso De la Patria Internacional La derecha Latinoamericana Tiene 10 o 15 plumas Las mismas Que escriben En diversos periódicos Contra Venezuela Tenemos que organizar Desde los movimientos Populares latinoamericanos Los comunicadores Que tienen otra visión Del mundo Que tienen otra visión De lo que está pasando En Venezuela La posibilidad De hacer Un espejo invertido De eso Pero con la otra Verdad de Venezuela Porque me parece Que es necesario mostrarlo Uno viene acá Lo decían varios compañeros Yo se lo decía a Jorge Se lo decía a Héctor Uno viene acá Y a veces Por lo que dice La prensa internacional Dice Bueno vamos a ver Con qué situación Nos encontramos Porque puede ser Que a la calle aquella Esté algo prendido fuego Y después uno camina Y la verdad es que Transita con total normalidad Por las calles de Caracas Y eso no lo muestran Los medios de comunicación Hay que mostrarlo Es necesario mostrarlo Para terminar Con la campaña De difamación Que se hace contra Venezuela Y que es la misma Campaña que se hizo Contra Cuba Es la misma campaña Que hace 10 o 15 años Se hizo contra Cuba Si una campaña De intento De aislar a Cuba A nivel internacional Se lo intentó A través del bloqueo Ahora es un bloqueo Financiero contra Venezuela Era un bloqueo Económico Comercial Que sigue vigente Todavía contra La Cuba De los Castro Y bueno Indudablemente Me parece que es momento Para comunicar La otra verdad De Venezuela Y la otra verdad De América Latina Así que le agradezco Mucho Presidente La posibilidad De estar acá Saludo a todos ustedes Y bueno Le agradezco también La posibilidad Del Congreso De la Patria Internacional Al compañero Héctor Bueno Gracias Juan Manuel Saludo a Argentina Bueno hermanos Ha sido un día maravilloso Una tarde Una noche Ahorita seguía lloviendo Sin nube Nos pusimos a ver Hacia el cielo Está despejado Y sigue cayendo la lluvia Es la lluvia Bendita De la Patria En un día tan hermoso Como hoy Tomemos el espíritu Mirandino Hoy ha reinado El espíritu Mirandino Que es una conciencia Buena Una conciencia Universal Una conciencia Que debe Tocar Sobre todo El corazón De los jóvenes Porque los jóvenes Ustedes jóvenes De Europa De América Latina Del Caribe De África Los jóvenes De nuestra Venezuela Tienen que ser Los que lleven La llamarada sagrada De Francisco de Miranda El resto Del siglo XXI En el año 2050 Le pido a Dios Vida y salud Para que mis ojos Puedan ver Cuando vayamos A conmemorar Los 300 años Del nacimiento De Francisco de Miranda Aquí En nuestra Caracas Amada Nuestra Caracas Bolivariana Y poder decir Ustedes Jóvenes Muchachos Estudiantes Profesionales Tenientes Primeros Tenientes Capitanes Poder decir Que digan Ustedes Con su voz Que sería Nuestra voz Miranda 2050 Misión cumplida Venezuela Patria grande Tierra libre Independiente No pudo No pudo el imperio Pudo más El pueblo Pudo más La unión cívico Militar Amén Que así sea Los invito Dentro de 17 minutos A las 8 De la noche En homenaje A nuestro Francisco de Miranda Vamos a pasar Vamos a pasar En cadena nacional La película Venezolana Miranda Regresa Del director Luis Alberto La Mata Una producción De la Villa Del Cine Extraordinaria Obra Cinematográfica Hecha hace algunos años Gracias al financiamiento Y al milagro De la Villa Del Cine Y de la revolución Bolivariana Es un regalo Que le hacemos A los niños A las niñas 8 de la noche Buena hora Siéntense allí Tranquilitos Con su familia Y disfruten Lo que Es una vida Y la vida De Miranda Es una vida Y es un mensaje Y ese mensaje Debemos llevarlo aquí La dignidad La rebeldía El antiimperialismo La patria grande El amor sublime Que lo puede llevar Hasta más allá De la propia existencia Que viva Francisco de Miranda Que viva El legado De los libertadores Que viva El mundo unido Que viva Bolívar Chávez vive Independencia Y patria Socialista Hasta la victoria Siempre hermano El más grande Defensor de la libertad Ante cualquier situación De opresión Francisco de Miranda Un apasionado Por los libros Que con su cautivante Personalidad Fue el hombre Más ilustrado De su época Su necesidad Inevitable De liberar A América Lo llevó A participar En grandes Misiones Para lograr También la independencia De otros pueblos Gracias a Miranda Y sus viajes El mundo Conoció la injusta Situación de nuestra América Y dejó ver así Su proyecto La creación De una inmensa Nación independiente Se mostró Como el hombre Que podía librar Esa guerra Aunque visto por algunos Como el gran conspirador Fue ejemplo de lucha Y gran maestro Para los jóvenes Como Bolívar Que ya estaban Pensando en la libertad De América En 1810 Su presencia En Venezuela Impulsa las fuerzas Insurgentes Y siendo diputado Logra finalmente Que se declare La independencia El 5 de julio Nombrado generalísimo Sigue en la lucha Del levantamiento Total de los esclavos negros Sin embargo La corona española Logra apresarlo El 30 de julio De 1812 En la carraca No dejó de luchar Basándose en la igualdad De derechos Y ante ese injusto Y difícil final Francisco de Miranda Muere en prisión El 14 de julio De 1816 Hoy 200 años después Honramos la formidable vida De este venezolano ilustre Y continuamos su lucha Independentista hispanoamericana Reconociéndolo para la historia Como El criollo Más universal Así transcurren En Venezuela Los actos Conmemorativos Al bicentenario De la partida Del generalísimo Francisco de Miranda Desde el Panteón Nacional El gobierno de Venezuela Ha otorgado El grado de almirante En jefe Post-mortem A Francisco de Miranda También se dio clausura Al Congreso De la Patria Internacional Allí la defensora De los derechos humanos Piedad Córdoba Ha leído las conclusiones De este congreso Y ha dicho que en Venezuela No hay crisis humanitaria Sino un proyecto humanista Que defiende las libertades Del mundo El presidente